La voz de aquellos que no tienen voz, mi gran amigo Rafael Ventura, sin censura, honorable Julio Clemente Conel. Gracias, señoros. Aquí está este hombre representante del pueblo, de aquellos que no tienen voz para expresarse. Pero así, aquí tienen un medio donde hacerlo. Aquí está Ventura. Gracias, Julio. Mira, me quiero referir a la circular que enviara la directora del servicio de la región norte de salud. A los directores y a los empleados, donde nos obligaba que fueran a los actos conmemorativos del 30 de marzo, que el presidente va a asistir ahora en Santiago. La política está llena, como una obra de Moliere, de tartufos. Pero yo diría, en buen dominicano, de lamedores. La falta de capacidad que tienen, quiere ganarse mérito con este tipo de actitudes, que lo que hacen es que lo disminuyen y que afectan al gobierno que quieren defender, supuestamente. Porque la salud, principalmente, está llena de gente de diferentes partidos. Porque son profesionales, que usted no le va a decir. No tienen bandería. Claro. Entonces, ¿cómo usted va a obligar a un agente del PRM que vaya, o si quiere ir, que vaya, pero no obligarlo? O del partido reformista, que vaya a una cosa... Es una exageración eso, eh. Entonces, esas son cosas que, en primer lugar, denotan incapacidad innovatada. Porque el director Nelson Rodríguez Monegro, a mí me consta que es una persona que está trabajando, que está haciendo la diferencia, que es una persona muy capacitada y que no apoya este tipo de actitudes. Lo que tienen que hacer en el sector salud es unirse. Trabajar respetando las líneas de mando. Ese tipo de cosas no pueden hacerlas sin autorización, porque tiene que responder a una línea. Se le debió consultar al doctor Monegro antes de mandar esa circular, porque inmediatamente le llegó la información, la desautorizó. Pero esa es la postura correcta, eh. La desautorizó. ¿Qué peledeísta la desautorizó? Porque usted no puede tener una asistencia ficticia. Ahí tiene que ir el que quiera ir. Porque con eso usted no ayuda al gobierno, con eso usted le hace daño al gobierno, porque al que quiere obligar a ir, que no quiere ir, se va a pronunciar, como está pasando ahora. Porque el sol no se puede tapar con un dedo. Entonces, lo que tienen es que llevarse de los lineamientos, trabajar unidos, como por ejemplo en el Servicio Metropolitano de Salud, que ahí no hay ningún problema, porque se trabaja en conjunto con el doctor Monegro. Ahí toda la decisión a que Milna Fonfría toma, pide la autorización debida y se respetan las líneas de mando. Y sobre todo, que se trabaja 24-7 y se tiene un proyecto, se tiene un plan de trabajo para ejecutar. Entonces, así se debe de trabajar en el sector salud sin improvisaciones y sin la menería. ¿La qué? La menería. ¿Qué es menería? La mer. ¿Qué es lo que es la mer? ¿Un monería? ¿Un grupo de áulicos? ¿Un grupo de lambiscones? Con el corte adulatoria. Claro, corte adulatoria. Y también como una obra de Moliere, Tartufos. Tartufos. Siga tartufiando, vamos a seguir, vamos a seguir. Una cultura con sabrosura. Quiero referirme al incidente que ocurriera en Santiago. A ver, ¿cuál? Miren. ¿Cuál de ellos? ¿Sabe que Santiago tiene una policía municipal que creen que son la policía nacional? Ah, no, esos muchachos están excediendo, es verdad. Se están excediendo en el ejercicio. ¿Cómo agarraron? El ejercicio de sus funciones están excediendo. Sí, se entiende. Se están excediendo. Pero ellos fueron. Y uno de los negociantes que había tirado en el mercado ese de hospedaje. Ah, sí, en el hospedaje de Jackie. Una lata. Y porque se negó a recogerla le metieron un tiro en una pierna. No, eso tiene que averiguarse. No, se tiene que averiguar. Eso está bien documentado, hermano. Está bien documentado eso. Es que yo aquí no digo disparate. No, no, yo no digo que usted diga disparate. Yo lo que digo es el incidente. ¿Por qué se presenta? Pero el director de medio ambiente. Ajá. De medio ambiente. El director de medio ambiente. No, no, no te llamas, te ríes. El ministro. De medio ambiente del ayuntamiento de Santiago. El encargado. Ok. Lo agarraron con una UCI. ¿Haciendo qué? Lo agarraron con una UCI y se lo llevaron preso. ¿Y él tiene el permiso? Bueno, pero es un arma de paramilitares, hermano. Es un arma de guerra. ¿Quién anda con una UCI? Es un arma de guerra. Anda con una UCI y mucha gente aquí. Ajá. ¿Quién? Pero no quiero entrar en ese tipo de detalles. Porque me descontextualiza, me descontextualiza el comentario. ¿Quién es amigo? No, no, no. Está apagado el micrófono, Aridio. Está apagado. Lo encendí. Ok. Bien. Siga, Aventura. No se deje provocar. Dice que es amigo de Abel. Pero si es amigo de Abel, no puede andar con una UCI porque le hace daño a Abel. ¿Quién es Abel? Abel Martínez. Abel Martínez, el hermano de Caín, no es Abel. No, no. El cíntico de Santiago. El honorable alcalde de Santiago. El resultado de un blog, algunos dicen. Caín era el de Santo Domingo Norte y Abel está en Santiago. Ay, déjelo tranquilo. Pero tan mal lo está haciendo Abel porque él hizo buen trabajo en la Cámara de Diputados. Pero óyeme, esta persona que agarró con la UCI ha tenido problemas con periodistas. Es una persona que tiene una actitud supuestamente violenta. Ah, tú ves. Óyeme, y el juez no tomó en cuenta eso y le puso cuatro mil pesos. No relajes. Por eso que la delincuencia está como está. Porque los primeros delincuentes que hay en este país son los jueces.